Música Vamos a vivir una experiencia emprendedora, ellos, pero también nosotros. Pues es un pequeño reto para soluciones, para frenar el cambio climático y nosotros decidimos centrarnos en las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el metano. Nuestro reto es producir un motor que en su proceso no contamine y que utilice energías renovables que se complementen unas de otras. Yo le estoy intentando inculcar que no se guarden las ideas, sino que las saquen todas, y que cualquier idea es válida. Yo creo que es de las cosas más bonitas en las que podemos hacer los premiados y mucha otra gente, no muchos otros referentes en muchas cosas. Yo tengo la sensación de que en ese momento de mi vida hubiera estado muy bien que eso hubiera ocurrido y por eso me encanta hacerlo. Ha sido muy inspirador, me ha parecido muy divertido además. Te puedes acercar a gente triunfadora que ha triunfado en sus respectivos ámbitos de estudio y también puedes ver cómo es un poco el mundo del emprendimiento. Se promueve el trabajo en equipo, la creatividad, la estructura de las mesas con las cajas, genial. Y han sacado cosas muy, muy, muy chulas. O sea que aquí tenemos grandes emprendedores. Al juntar agua salada y agua dulce también se genera muchísima energía y esto sería para empezar a mover el coche. Me ha gustado mucho y además me ha servido para valorar los conocimientos que nos dan en el instituto. Salir y conseguir en dos horas que los chicos comuniquen, se pongan de acuerdo, lleguen a conclusiones y encima lo pasen bien, realmente son objetivos bastante conseguidos. Ha sido una experiencia emprendedora en toda regla porque tanto los 160 jóvenes que han venido han vivido lo que significa tener un reto y convertirlo en una solución. O sea, en definitiva, ser emprendedor durante tres horas. Pero también los profesores, o sea, los profesores y los premiados que les han acompañado pues también han vivido esta experiencia, ¿no? Que en definitiva creo que lo que persigue es despertar esta actitud emprendedora que tanto les va a servir de la vida. Una, dos, tres, tarjetas. ¡Azul, ganadores! ¡Azul, ganadores! ¡Azul, ganadores aquí! Independientemente de cuál sea su punto de partida, su talento, su formación, escuchar a los jóvenes es escuchar el presente para entender el futuro. Aquí hay reunidas una serie de personas que tienen poder para frenar el cambio climático. De serie venimos con un chip que no está integrado al proceso climático, pero estos chicos que vienen ahora todavía no y pueden crecer con otra visión. Lo que hoy en día pensamos que no tiene ninguna aplicación, simplemente mejora el conocimiento, a lo mejor dentro de 15 o 20 años puede cambiar el mundo. Le quiero decir a esta fundación que para los gallegos es un honor teneros aquí, descubrir cosas que hacéis y poner en valor vuestra apuesta por la gente joven. Pensar que decís dedicaros a la ciencia es una vida difícil, es cierto, pero una vida posible, mirar estos centros de investigación. El jurado de los premios Fundación Princesa de Girona 2019 ha decidido conceder el premio correspondiente a la categoría Investigación Científica A. Xavier Ross Otón, por ser uno de los matemáticos más brillantes y con más impacto a nivel mundial en su franja de edad. Su investigación sobre ecuaciones en derivadas parciales, un campo central en muchas disciplinas científicas, ha tenido una repercusión muy destacada en la comunidad matemática. Me gustaría dar las gracias a muchas personas que han tenido un papel especial en mi formación y mi carrera como matemático y también agradecer otra vez a la fundación por su dedicación y fomento de la investigación y la ciencia y en particular sus esfuerzos por proveer y estimular a los jóvenes investigadores. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.